El otro día mi hermano explotó Arniches y mis casas Y obviamente le tengo que devolver este troleo Él ha estado construyendo una ciudad durante dos meses desde cero Y voy a estar haciendo distintos retos para ir consiguiendo niveles de TNT Para obviamente devolverle este troleo y explotar su ciudad ¿Qué? ¿Quién ha sido? Me han explotado mi casa y Arniches ¿Dónde está? Han muerto No, 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 no me lo puedo creer Se van a enterar Por aquí hay cinco niveles de TNTs Y vamos a estar haciendo una prueba en cada uno de ellos para ir consiguiéndolas Ok, pues vamos a comenzar entonces con el primer nivel ¡Vamos allá! ¡No! ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Ah, es un parkour! ¡No me lo puedo creer! ¡Me han encerrado en un parkour y me tengo que pasar el primer reto! Ok, chicos, ¿por dónde empiezo? Son varios niveles por lo que veo Necesito conseguir esa TNT ¿Por aquí se baja? Ah, no se sube Vale, saltamos Eso es ¿What? Se puede saltar aquí a las abejas Saltamos, saltamos Ahora por aquí Eso es Vale, fácil ¿Dónde estoy? Vale, por aquí, por aquí Ahí está Vale, hay una placa de presión por ahí Ah, vale, tendría que llegar Podría haber acortado por aquí Y llego ¿Y esto? ¿Es saltar? Vale, fácil ¿Ahora qué? Aquí ¡Me he muerto! ¡No, otra vez volver a pasármelo! No tengo que picar esas placas de presión, chicos Vale, eso es Hago así Y me caigo otra vez No me lo puedo creer Y así Bien Vale, subimos por aquí Y con cuidado las placas de presión Eso es Y eso es ¡Eso es! Bien, era la última placa Seguimos ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Un avión estrellado? Sí, un avión estrellado Vale, subimos por aquí Este nivel es fácil Ok, pues me voy a pasar las pruebas sin ningún problema Vale, siguiente nivel Bien Ahí está Saltamos Nivel arco y Por aquí no puedo pasar No, no puedo pasar por ahí Saltamos por aquí Saltamos Ahí, ahí y ahí Bien Entramos por aquí Ah, vale Por aquí Sí, 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 sí Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Tiempo recordé En pasarme el parkour ya veréis ¡Uh! Qué guapo esto Salimos de aquí Y llegamos a esta zona ¿Cómo me lo paso? ¡Ah! Vale, acabo de entender Tengo que subir por aquí, chicos Imagino que desde aquí podremos subir aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ah, mira, lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale, subimos por aquí Y ahora Uh, pasamos por arriba Vale, está chulo, eh Está chulo esta parte Vale, por aquí Por aquí Pasamos a la parte de arriba Y ahora hasta aquí No puedo saltar por aquí Vale, caigo Y por aquí Puedo saltar hasta aquí Uh, vale Por aquí Vale, tengo buena intuición, eh Vale, eso es Saltamos por aquí ¿Cómo iba diciendo? Saltamos por aquí Por aquí Vale, hop Dime que es por aquí Vale, tiene toda la pinta, eh Sí, 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 sí Vale, lo tenemos Saltamos a las tortugas Perdón, tortugas Perdón Y ahora los delfines Madre mía Oye, esto me ha tratado el imán Estoy saltando a los delfines ¡El bote! ¡Bien! Eso es Vale, ahora Salto por aquí Hasta aquí Ya veréis Tengo que llegar ¡Ah! Y ahora salto desde aquí Hasta aquí ¿No? Desde aquí Y ahora con carrerilla Rápido Hasta... ¡Ahí me choqué! ¡Uh! ¡Lo conseguí! Bien, hasta aquí Y ahora hasta aquí ¿Vale? Y ahora hasta aquí Bien, 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 bien ¡Vamos! Ok, perfecto Ahora por aquí Eso es Por aquí, por aquí Imagino que será por aquí, ¿no? Porque la verdad que es bastante sencillo O intuitivo Si me caigo Si me caigo Tengo que regalar algo a todo el mundo Que esté viendo este vídeo No me he caído Pues si yo no me caigo Tú me tienes que regalar algo Y es tu like A ver, salto por aquí ¡Hola! He acortado un montón No, me he caído, tío Podría haber acortado un montón A ver, subo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Saltamos 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 Bien, 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 bien No te caigas No te caigas, Mario Uno, dos, tres Y... ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué he recibido? TNT por 20 ¡Lol! Vale, eh, chicos Si el primer nivel es la TNT por 20 No me quiero ni imaginar la última Vale, pues vamos a la ciudad a explotar esto Se va a enterar Vale, pues por aquí, chicos Estoy llegando a lo que viene siendo la ciudad de mi hermano Y le voy a poner esta TNT por 20 O sea, como 20 por 5 TNT Es como si tuviese 100 TNTs Vale, y la voy a prender Vale, no quiero que me pille La voy a prender esta por aquí A ver ¡Corre, corre, 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 corre ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Me trae mucho o no? ¡Oh, Dios! ¡Me he cargado medio edificio! Vale, le voy a poner otra por... ¡Oh! ¡Oh, por ahí! ¡Dios mío, está por ahí! Vale, me voy a cargar este edificio por dentro No sé si la habéis visto, chicos Está Emilio por ahí Vale, eh, hola Me cargo este edificio de aquí Voy a poner una, dos, tres, cuatro Adiós, muy buenas Una, dos, tres, cuatro ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Acabo de poner 80 TNTs! ¡Ahí hay 80 TNTs metidas! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No, menos mal que me da tiempo ¡Oh, Dios! ¡Lol! Me he cargado medio ciudad, chaval Me he cargado medio ciudad Vale, tenemos que volver a conseguir más TNTs Antes de que se dé cuenta ¡Y me mate! Hice un agujero muy grande Donde mi hermano no se dio ni siquiera cuenta Ya que la ciudad era inmensa Así que me fui a conseguir las siguientes TNTs Vale, el primer nivel no ha estado nada mal Pero... ¿Qué será del segundo nivel? Vamos allá Me la voy a jugar, chicos Pero para antes tenéis que darle like a este vídeo Antes de pasar al segundo nivel ¡Tres, dos, uno! Y... ¡Vamos al siguiente nivel! Siguiente nivel Me tendré que pasar todos estos niveles de dropper Tengo que tirarme desde una gran altura para caer en el agua ¿Podré conseguir estos seis niveles? Ok, chicos Pues ya estamos aquí Vamos con el primer nivel, Tris Ok, chicos ¡Madre de Dios! ¡Está muy alto esto! Vale, me tengo que tirar Pues no sé por dónde, la verdad A ver, primer nivel Imagino que será fácil Veo el agua, veo el agua, veo el agua ¡Y... ¡Dios! ¡Qué pro! ¡Blen, perfecto! Y encima hay un parkour ¿En serio? ¿Me tengo que pasar un parkour? ¡Y... ¡Llego! Primer nivel completado Vamos con el siguiente Que es Mina ¡Ostras! Este sí que va a estar difícil, chicos Es que no veo ni el agua A ver, espérate ¿Me puedo subir los chunks? 22 Veo el agua Hay una cosa azul ahí ¡Vale, me la juego! ¡No! Eso es Me he tirado sin mirar Me he tirado sin mirar Pero a ver, no me... No me lo creo A ver, ¿me la juego? Vamos por aquí Eso es Y... ¡No! ¡Lo he visto! ¡Vale, lo he visto! ¡Ahí justo caigo! He caído al lado He caído al lado Vale, ya sé Dime que sí ahora Dime que sí ahora ¡Bien! ¡Bien! Vamos con el siguiente nivel Siguiente nivel ¡Ciudad! Tío, pero ¿dónde me voy a tirar yo? Si no hay nada A ver, me voy a tirar por aquí Vamos a investigar Vamos a investigar este mapa primero Como primera toma Casi me lo paso ¡Hermano! Vale, es facilísimo Nos tiramos Ahí va Me he tirado mal Vale, nos tiramos por aquí Por aquí Y ahora ¡Otra vez igual! Vale, me dejo caer Me dejo caer Paso por aquí Paso por allí Paso por... Tío, pero es que no llego Vale, ahora sí que sí Dime, por favor, que es... Tío, menos mal Madre mía Bueno, siguiente nivel Me quedan tres todavía El nether ¡Ostras! Vale, pero yo creo que Hasta aquí veo el agua, eh Tiro por aquí Pero si esto es facilísimo Ahí está el agua Ahí está el agua ¡Ti! ¡Casi! Tenía que ser agua Vale, pero en verdad Veo el agua bastante sencilla O sea, solo hay que caer En un bloc Como si fuese ¡Ya está! ¡Madre mía! Este me lo he pasado a la primera No, a la segunda A la segunda, en verdad Siguiente nivel Nivel navideño Hola Este nivel va a ser sencillo ¿O no? Hay agua El agua se convierte en hielo O el hielo se convierte en agua A ver dónde Vale, he visto el agua He visto el agua Estaba por ahí más adelante Entonces hay que hacer así Pero es que este nivel O sea, los colores trolean Los colores trolean ¡No! Vale Es entre la estrella y el árbol Pero tiene que estar más para allá ¡Wopale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es, eso es, eso es ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Vamos con el último nivel Siguiente nivel Nivel de animales ¿What? Pero si este veo Eh, pero no Si este veo Estoy viendo el agua Oh, estroleo Estoy viendo ya el agua ¿What? ¡Este era sencillísimo! Pues no se van a pasar los niveles Así que hemos desbloqueado La próxima TNT ¡Y bien! ¿What? Multipline TNT Solo me han dado cuatro Me han dado cuatro Yo quería cinco No sé lo que es esto Es TNT multiplicadora El caso, chicos Vamos a ponerlo A ver qué liamos Vamos a la ciudad Se va a enterar Ok, vale Acabo de llegar a la ciudad Y no veo a... Vale, sí, la acabo de ver La acabo de ver Está por ahí en mi lío, chicos No sé si ha visto el KFC El caso es que... No, bueno, no queda nada de KFC prácticamente Voy a ver qué hace esta TNT La pongo por aquí A ver ¡Oh, Dios! No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¿Qué está pasando adentro? ¡Oh, Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No, abra, abra! ¡Es demasiado! Me acabo de cargar todo, chaval Me acabo de cargar todo No, no Está Billy volando por ahí ¡Está Billy volando por ahí! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! Vale, eh Es demasiado esto, chicos Me voy a cargar toda la ciudad Prácticamente No quiero cargarme todavía Quiero probar más Quiero probar más TNTs Estas de aquí Las voy a poner aquí A ver qué pasa 1, 2 y 3 Pum, pum, pum Vale, me piro Me voy a morir Voy a morir oficialmente, chavales ¡Dios! ¿Qué? Vale, me he pasado, chicos Esto solo es el nivel 2 Y obviamente Las TNTs sembraron el caos en la ciudad Eh, vale No me quiero ni imaginar Cuál es el nivel 4 o 5, chavales Si esta ha sido el nivel 2 Me he cargado toda la ciudad de Emilio Bueno, queda bastante, ¿no? Sí Había parte de la ciudad intacta Pero las siguientes TNTs ¿Qué nivel iban a tener? Emilio, obviamente Se había dado cuenta De lo que estaba pasando Así que Estaba dispuesto a luchar contra mí Pero yo Voy a por el nivel 3 Eso es, chicos Y ahora todo el mundo Se tiene que suscribir A mi canal Así que Vamos al nivel 3 3, 2, 1 ¡Ya! En el siguiente reto Me tendré que enfrentar A una prueba de construcción Contra un builder profesional ¿Seré capaz de hacerlo? ¡Ostras! ¡Vaya reto! Contra un constructor profesional ¿A qué temática tenemos que hacer? A ver Y fuente de agua Ok, pues vamos a tener 10 minutos Para hacer una fuente de agua Y tengo que ganar A este chico de aquí Yo creo que seré capaz de hacerlo El tiempo comienza ¡Ya! Vale, pues A ver Eh... Vale, ¿cómo empezamos? Lo primero de todo Vamos a pillar por aquí el centro Y vamos a hacer Barra, barra, hzil Eh... De un bloque de smooth quartz Eh... Un radio de 5 Y un bloque de altura ¡Perfecto! Tenemos por aquí la fuente Obviamente lo vamos a llenar Todo de agua Y vamos a subir por aquí Esto de aquí Vamos a ponerle ciertas zonas A ver, eh... ¿Esteir? ¿Hice una fuente parecida? Dejadme en comentarios Donde sabéis que hice una fuente parecida Y quedó bastante chula De la que voy a hacer ahora La verdad Porque es que tampoco Es que se me dé muy bien Hacer fuentes Y os daré un corazón Si adivináis En qué vídeo O serie Bueno, ya da una pista En una serie ¿Hice una fuente parecida? Vale, así Eso es Algo así Le quiero meter toques Le quiero meter toques Parple A ver, uh, qué guapo esto Me mola Vale, le voy a meter Esto así Esto así Para que quede mucho más chulo Todo esto se va a llenar de agua Y va a caer por aquí Pero esto habría que hacerlo Un poco más grande, en verdad Vale, voy a hacer que el agua Caiga por aquí Por estos poquetes Que caiga por aquí Eso es Vale, rellenamos así Y esto caerá el agua Pues supongo que así Voy viendo cómo va quedando Vale, va quedando bien Pero ahora hay que darle Formitas a esta cosa Es decir, le voy a meter toques por aquí Le voy a meter toques por aquí Por aquí Corre, corre Hay que hacerlo rápido, eh Que el constructor profesional No quiero que me gane Quiero devolvérsela a mi hermano Con una TNT mucho más grande Como sea Ahí está Bien Luego O por aquí ¿Qué puedo meter? A ver Parple Unos cristales Así, vale De esta forma también Ahí está Y por aquí también puede caer agua Obviamente Hacemos así Y caería Al, no cae agua Por esa zona Qué raro Qué raro Ahí está Vale Una fuente chula Y ahora solo algo Para la parte de arriba Que caiga agua Pues simple Por aquí Por aquí En verdad Hacer una fuente Minecraft es complicado Porque hay que tener en cuenta La mecánica del agua Mecánica de fluidos, amigo Vale, así Ponemos agua por aquí Y aquí le hago una parte Por aquí arriba Uh, creo que va a quedar God, eh Ahí está Y esto si lo rompo No se romperá el ojo, ¿no? Vale, ahí está Y esto lo pongo tal que así Para que quede mucho más chulo Así, así y así Esto Le pongo una banderita por aquí Y queda God Perfecto, chicos Pues así ha quedado Mi fuente En un momento Vale, ponemos por aquí Esto que nos da tiempo Hasta decorarlo Y va a terminar el tiempo ya Ostras, me voy a preparar, chicos El constructor profesional Me va a ganar ¡Y tiempo! ¿Qué es eso? ¡Es feísimo! Obviamente he ganado Sí, sí, Wilder La verdad que no has tenido Nada de tiempo Es muy fea A lo mejor hubiese hecho Algo más chulo Así que perfecto Hemos desbloqueado La siguiente TNT Solo he mandado tres TNTs ¿Cuál es? Bouncing TNT TNT que bota Eh... Vale, pues no sé la verdad Voy a petar media ciudad con esto, eh Voy a petar media ciudad con esto Literal, o sea... Vale, antes de llegar La voy a poner por aquí Y vamos a probar A ver qué pasa con esta TNT Porque tampoco me quiero cargar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué tal! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que me persiga! ¡Que me persiga a mí! ¡Que me persiga a mí! ¡Me han estafado! No, 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 no Va, qué susto ¿Y esto qué hace? ¿Solo bota? ¿Y explota? ¿No hace...? Ah, vale ¿Ya está? Solo explota Se me han estafado, loco Quiero que persiga a la gente ¿Que puedo poner esta TNT? ¿Y va a perseguir a la gente o no? Ostras, chicos Está Emilio por ahí Voy a poner por aquí Activo la TNT Activo esa TNT No, que me persiga a mí Me persiga a mí, me persiga a mí Voy a poner las TNTs y me piro Voy a poner las TNTs y me piro Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Ahí está Creo que se está dando cuenta Chicos, estas TNTs no han estado tan chertadas realmente, eh No ha sido para tanto, sinceramente Pero bueno Vamos a volver a donde las TNTs Y vamos a por el siguiente nivel Eso es Ok, chicos Siguiente nivel Nivel 4 Vamos a ver con eso Bro, esto va a estar demasiado mapadísimo Vamos allá En la siguiente prueba me tendré que enfrentar a un montón de mobs En un ring de batalla ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Eh, hay alguien por ahí En el cofre Ostras, ¿me voy a tener que enfrentar a ese tipo? Ven aquí Ven aquí Me voy a enfrentar a ti Estoy listo ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh! Dios, pero no me lo puedo creer Vale, vale, vale Tengo una estrategia, chavales Tengo que matar a todos estos Vale, tengo un escudo Bien, bien, bien el pequeño Cuidado, eh Cuidado Vale, mato a uno Bien, perfecto Y mato a... Pero son un montón Esto es imposible A ver, si les quemo ¡Que pringos! ¡Que pringos! Vale, ahí está ¡Le mato, le mato, le mato, le mato! ¡No! ¡Me han pegado! ¡Me han pegado! Este tipo me da miedo Me da mucho miedo ese tipo Vale, bien Ahí ¡No! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Me he metido, me he metido, me he metido! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Voy a morir Tengo un arco, tengo un arco, tengo un arco A uno mato a otro Ah, pero si le doy de un disparo A ver, les quemo, les quemo, les quemo ¡Fuera! Eso es ¡Oh, oh, oh, me he pegado un montón! Me puedo hacer tanto daño, en verdad, ¿eh? ¡Está facilísimo! ¡No hay que confiarse! ¡Ostras! ¡No hay que confiarse! ¡No hay que confiarse! ¡No, no, no! ¡Me estoy quemando! Vale, paro Venid desde aquí Uno menos Adiós, adiós Espérate, os quemo un poquito más ¡Oh, lo que tiene intel... Claro, tiene inteligencia oficial Se quemó Ahí está, venga Pásen en fila Que tengo la carnicería abierta ¡Pam, pam y pam! Ahí está, ¿no? ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿He derrotado a todos? ¿No tengo que pelear contra este? Pero, tío, o sea Contra todos Es muy bueno el PvP Es muy bueno el PvP Pero yo soy más Yo soy más Yo soy más Ahí está ¡Vamos! ¡No, me voy a meter! ¡Ostras! ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¡Me he cargado! ¡Me he pringado! Siguiente prueba superada Ahora con esto sí que voy a ser poderoso Saló una TNT ¿Qué es esto? TNT por 500 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, chicos Le voy a petar la zona de atrás Le voy a petar toda la zona de atrás Este tipo se va a quedar sin ciudad, literalmente Mirad, por aquí Sigue volando por ahí, chicos Sigue volando por ahí Vale, pero este ¿Por qué siempre ese edificio de ahí se mantiene intacto? Pero vamos a petar esta zona de aquí Y adiós Muy buenas el castillejo ¡Ostras! Hola, está toda la libertad No sé qué explotar, chicos Este castillejo de aquí se lo ha currado, Emilio, eh Literal Se lo ha currado bastante Porque... ¡Oh, Dios mío! Pero cuantos bloques tiene esto Vale, pues ¿Qué mejor que ponerle la TNT aquí? Eso es Me piro Me piro Tengo que salir pitando ¡Corre, corre, 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 corre Es que voy a morir Voy a morir, voy a morir 500 TNTs en un solo bloque 500 TNTs ¡No, no, 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 no! Quiero morir, por favor ¡No quiero morir! ¡Me ha hecho! ¡Oh, Dios mío! Me he cargado todo el edificio entero, chaval Con una TNT Ok, chicos Perfecto Pues vamos con el siguiente reto Vamos a por la siguiente TNT La número 5 Se va a enterar, Emilio Esto va a explotar todo Había explotado el edificio de Emilio Pero para conseguir la última TNT Tenía que robarla de la azotea en la que estaba Emilio Con muchos niveles de seguridad Vale, chicos, vamos hasta la ciudad a conseguir esa TNT Y acabar con todo Vale, el objetivo Infiltrarme en el hospital que construyó Emilio A la parte de arriba Muy fácil Tendrá escaleras o algo Eso es muy sencillo, chicos Así que vamos para allá Ok, madre mía No lo hemos petado Está intacto el hospital, eh Pero se va a acabar Le voy a poner la TNT aquí Ok, vale Subimos Si no hay escaleras ¿No hay ascensor en este edificio? Será eso de ahí, ¿no? ¿O por dónde? Por aquí lo puedo romper No, espérate Puedo subir por la montaña Por las dianas Vale, chicos Vamos allí Tengo un par de bloques Sí, confío en que pueda subir a la parte de arriba sin ningún problema Vale, ahora lo que tendría que hacer es hacer un puente para allá Vale, eso es Y salto Ok, vale Estamos dentro del edificio No sé si por aquí habrá acceso o no Espero que sí, chicos Unas escaleritas o algo No hay absolutamente nada Simplemente estos de los Enderman que han entrado Vale, chicos Estamos subiendo por la parte de fuera Emilio está por ahí Vamos, vamos, vamos ¿En qué nivel estamos? No, no hay que subir ¡Ostras! ¡Me está llamando Emilio! ¡Mario! ¡Hola, Emilio! ¿Qué tal? Mario ¿Qué? No te has contado por qué sé que eres tú Todo lo que has hecho en la ciudad ¿Qué? Sí, sí, sí Eh... ¿Cómo que he hecho yo? ¿De qué? A ver ¿Dónde estás? Y hablamos en persona mejor ¿Qué me lo puedo creer? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Que seguro que estás aquí en la ciudad Eh... Sí Te la estoy devolviendo Porque tú me petaste en mi casa ¿Tienes un minuto o te encuentro? Un minuto tengo ¿Para qué? Aquí estoy No estarás por aquí La seguridad ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad, Emilio? No sé de qué me estás hablando No Aquí No ¿Me quieres contar dónde estás? Estoy haciendo la última prueba No sé cómo lo ves tú Madre mía, esto es imposible Vale ¿Qué puedo poner agua? Eso es ¿Dónde estás? Aquí te tengo Eh, quieto, 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 quieto Tengo esto Que estoy muy loco que lo pongo, eh Sí, tú eres loco ¿Me vas a pedir perdón o no? No ¡Dámela, Mario! Mario, ven Emilio, lo pongo, eh O te paras o te paro yo Eh, yo que tú no iría, la verdad, tan alegre por ahí Porque tengo Yo di por las manzanas Que era que me venían bien Eh, ven aquí Solo te digo una cosa Eh, quieto Esto de aquí se ha acabado Has matado a mi mascota Y literalmente has explotado la base, así que Siempre te peto a la mascota Y tú me la devuelves por ocho Lo siento, pero tu ciudad ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Dios! ¡Adiós, muy buenas! ¡Adiós, muy buenas! Mario, estás loco, tío Adiós, tu ciudad, chaval Adiós, tu ciudad Obviamente se va afuera Yo voy a morir también Madre de Dios Se ha quedado el mundo congelado ¿Emilio? Mario, no te escucho ¡Te escucho fatal, te escucho fatal! Se está mugrando todo Creo que la he liado, tío Creo que la he liado ¡Oh, Dios mío! ¿Me da tiempo a ir? Sí ¿Dónde está mi mundo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, Mario, tío Te has pasado con todo lo que me ha costado construirlo ¡Oh, Dios mío! ¡Mario! ¡Qué maldita locura! Tío, yo te he hecho una pequeña broma Y tú me has devuelto lo más grande del mundo ¡Perdón, Emilio! ¡No sabía que iba a petar tanto! No, claro Perdón y ahora el que se quedase el mundo soy yo, tío Bueno Madre mía ¡Qué locura, chicos! ¡Qué pasado! Emilio, tío No te enfades Tengo que decirte una cosa No, no, no Yo ya no voy a volver a jugar nada contigo, ¿eh? Tengo que decirte una cosa No te enfades No te enfades No te enfades Esto era una copia del mundo Realmente tu mundo no es este Eso espero No te creas que te iba a destrozar tanta ciudad que habías hecho Pero eso sí Esta broma la tienes bien empleada Por literalmente haber metroleado Así que Pues nada Espero que os haya gustado, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabes, Emilio No metroles O te la devuelvo por cien ¡Gracias!